El grupo número 2, integrado por Gina Rodríguez, Lisandro Moreno, Marta Sánchez y quienes habla Álvaro Banegas, presentamos la actividad 4.2, Descripción de las Tareas, nuestra tutora Diana Paola Castro. El contenido de la presentación es Descripción de la nueva versión de las tareas, Grafos de secuencias de capacidades de las tareas, Tabla de ayudas de las tareas, Revisión de la información previa, finalmente Referencias. En primer lugar, entonces, la descripción de la nueva versión de las tareas. En cuanto a los principales cambios, tuvimos en cuenta como tres aspectos como más relevantes. El primero es la forma, el segundo es el fondo y la reformulación. En cuanto a forma, la redacción de las tareas 1 y 2 del Objetivo 1 se mejoró. En cuanto a fondo, lo que se refiere a requerimientos, la tarea 3 del Objetivo 1 y la tarea 1 del Objetivo 2. En cuanto a reformulación, la tarea 2 del Objetivo 2, pues, optamos por cambiarla y también las tareas 1 y 2 del Objetivo 3. En resumen, inicialmente, para cada objetivo teníamos tres tareas, entonces quedó el primer Objetivo 3 tareas y el Objetivo 2 y 3, dos tareas. En segundo lugar, pues, los grafos de secuencias de capacidades. Pues, por cuestión de tiempo, como ejemplo, voy a trabajar el Objetivo 1, que tiene que ver con los sistemas de representación. El primer grafo corresponde a la primera tarea, que titulamos Las cuerdas. Para contextualizar un poco, pues, se da un teorema al estudiante y él tiene que, con ayuda de una aplicación GeoGebra, modelar ese teorema para tratar de establecer la relación de proporcionalidad. Bien, entonces, en la primera secuencia, el estudiante deduce la información, pues, mira qué estrategias puede utilizar para resolver el problema y decide el sistema de representación, pues, digamos, digamos, más acorde o el que él desee para que pueda resolver el problema. Puede incurrir en el error 18 y 19. Bueno, para esta tarea, los estudiantes tienen, o nosotros elegimos cinco sistemas de representación. Entonces, entre esos cinco sistemas, él puede elegir entre el 3, que es el sistema de representación numérico, el 4, o la secuencia 4, que tiene que ver con el tabular, y la 6, que tiene que ver con el ejecutable. En el 3, pues, puede incurrir en los errores 15 y 16, en el 4, en los errores 17 y 20, y en el 6, en la secuencia 6, en el error 24. Él, digamos, a través de algunos de los posibles caminos, puede llegar a la secuencia 7, que es cuando ya establece la relación de proporcionalidad inversa, determina la constante de proporcionalidad, y además, la tarea, pues, permite relacionar diferentes sistemas de representación, los que acabo de enunciar. En el segundo grafo, trabajamos la tarea 2, que hace referencia a un prototipo robótico. En esta tarea, pues, se le brinda al niño un prototipo robótico, donde puede relacionar velocidad-tiempo, manteniendo una distancia constante. Nuevamente, pues, arranca de la primera secuencia, que es donde deduce la información, genera, pues, las estrategias para resolver el problema, decide, entre los cinco sistemas que elegimos, pues, cuál sería el más acorde, y, pues, con esta tarea consideramos que los sistemas de representación que podría trabajarse sería el tabular, el gráfico, y el numérico, S2, S5 gráfico, y S4 tabular. Bien, para llegar entonces a la secuencia 7, que nuevamente, pues, es cuando establece la relación de proporcionalidad inversa, y, pues, a través de esta tarea, pues, buscamos también que, pues, le permita relacionar diferentes sistemas de representación acordes a la función. En el tercero, entonces, nuevamente, parte de la secuencia 1, permite, esta tarea es la de la lente positiva, corresponde al objetivo 3, le permite trabajar el numérico, o tiene como opciones el numérico, el tabular, y el gráfico, para llegar a la secuencia 7, como mencionaba anteriormente. En la tabla de ayudas de las tareas, tengo acá como ejemplo la de la tarea 2, que mencioné que era la del prototipo móvil, el prototipo robot móvil. Entonces, los errores 18 y 19 hacen referencia a la deducción de la información y las estrategias. Entonces, le brindamos, como esta pregunta, en caso de que incurra en alguno de estos errores, existen otras estrategias que permitan dar solución al problema, o todos los datos que suministra el problema están descritos, o será que le falta algo, y también, por ejemplo, en las otras secuencias, pues, establecemos algunas ayudas en esta tabla. Para cada tarea, pues, realizamos un qué, una tabla de ayudas. En cuanto a la revisión de la información previa, pues, la verdad, tuvimos que hacer, o hemos realizado muchísimos cambios en el formato del listado de análisis cognitivo, lo que tiene que ver con conocimientos previos, por ejemplo, capacidades, los grafos de caracterización de los objetivos, revisamos, mejor dicho, prácticamente todo. Lo mismo que la ficha de tareas, pues, como mencionaba, reformulamos algunas tareas, mejoramos la ficha, también creamos las tablas de ayudas, y, pues, tratamos de ser muy respetuosos con las observaciones de los tutores, del formador, de los compañeros con los comentarios. Bien, en las referencias, pues, tenemos aquí los enlaces del listado del análisis cognitivo, el documento de fichas de tareas, como tuvimos que reformular parte de los objetivos, entonces, también tomamos de nuevo a Blunt, y, pues, los apuntes. Muchísimas gracias.